Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Hoy, 2x1, capítulos de la octava temporada de Walking Dead, el 2 y el 3. Como siempre, si no han visto estos dos capítulos, les pongo que corten este vídeo, puesto que va a haber spoilers de todos los colores. Bien, comencemos. Capítulo número 2. Bien, señores. Al castigador lo financia la FIA. A SIEL lo financia los Estados Unidos. A HIDRA lo financia toda la clase de terrorismo y SIEL. A Leymes 6 lo patrocina... Gran Bretaña, coño, me salía. Y así un montón de sociedades, grupos terroristas, etc. A esta la financiamos nosotros, los españoles. Bien. ¿Me pueden decir alguien, por favor, me lo puede escribir alguien abajo en comentarios? ¿Quién, coño, arma ahora a los hombres de Rick? Los hombres de Nigra se vieron que tenían de todo. Que tenían absolutamente de todo. Es más, tenían ciudades, tenían campamentos, tenían, bueno, sí, ciudades, más o menos, donde cogían armamento y munición y de todo. Bien. Pero, ¿quién, coño, les da el armamento, los garajes para... Para hacer esos arreglos a los coches? Si antes, si en la otra temporada, no tenían ni para hacer una puta bala. Primero. Segundo. Me encantaos el segundo capítulo. Me ha vuelto algo, me ha vuelto, vamos. Vean ustedes. Han ido con sus coches de puta madre puestos en plan comando. Vamos, que parecían el puto equipo A. Con la misma puntería. Hacerles un ataque ahí de puta madre combinado a un grupo de hombres de Nigra. Y los hombres de Nigra se han rendido. No sé por qué, ni por qué no, pero se han pillado en bragas y se han rendido. No sé quién era el más idiota. Y pensé yo, esos hombres de Nigra son idiotas. Son más tontos que el copón. Son más tontos que el que asó la manteca. Pero coño, cuál es mi sorpresa, que los hombres de Rick son más gilipollas aún. Porque aparece del grupo de Rick, ya el que faltaba tú, ya el que faltaba. Aparece uno, que ya aparece Jesucristo ya directamente. Yo me creía que Rick, que Rick era Jesucristo ya, dando sus mítines de la montaña. No, que tiene a uno que ya es Jesucristo ya directamente. Y les dice, se han rendido. No los vamos a matar. De puta madre. Pero de puta madre. Vale. Ahora los vas a llevar. Porque los coches no cambian. Los vas a llevar al campo otra vez. Tú tranquilo, que no hay zombies. Tú, chato, tranquilo. Porque para mí, que a mediados de esta temporada ya le tienen que cambiar el título a la serie. La van a llevar Rick vs. Nigga. O Nigga vs. Rick. La portada ya se ha visto. ¿Dónde coño están los zombies? Me es igual. Porque con el ruido que habéis hecho y no se ha acercado. Un puto zombie. En que sea a preguntar. ¿Qué coño está pasando aquí? Lo que también me ha acojonado del capítulo es el tío hablando. Están hablando por unas 20 personas y las 20 personas encantada la vida. Están hablando de una gente que, bien, o uno ha matado a su hermano o uno ha matado a su amigo, a su hijo, a no sé qué. Y llega Jesucristo diciendo, paz hermanos, se han rendido y ni Cristo dice nada, solo no hay una chavala. Hay que matarlos. Y dice el otro, no, se han rendido. Se han rendido hasta que uno ha cogido una piedra y un chocho de puta madre. Tiroteo, 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 tiroteo. Tiros, 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 tiros. Más de algunos. Se habrá creído que estaba jugando el Call of Duty y ha cogido el mando de la puta Play. Y se ha puesto a disparar. ¡Zombies! No se han visto muchos. En eso ha consistido el capítulo... Capítulo 2. Capítulo 3. Este me ha gustado. Este sí. Este me ha gustado. Me voy a poner cómodo. Llega la Esperanza Blanca, vamos, el santo varón, aquí está, con su novia, la de la gatana, y el de la ballesta. Se desperdigan. Empiezan a matar gente como si no costasen. Pero, ¿qué forma de matar a la gente, machos? Hay dos tíos. Hay dos tíos. En la típica puerta de cristales, se ven la que están delante de los cristales, de las puertas. Los dos tíos caen al mismo tiempo, headshot entre las cejas, machos. ¡Hostia! Reto a cualquier tío, bueno, a cualquier, dos tíos, en cualquier videojuego, a hacer eso. Y me lo ponen en... Y me lo suben a YouTube. Ven el capítulo número 3. Con esa precisión. Tocan los bobos. Se están envolviendo ya, matar zumbis, no, pero matar gente viva, hostia. Bueno, mmm. Y son los buenos. Entra Rick, se desperdiga, empieza a matar gente, y coño, de repente, que se encuentra en la cuna con un bebé. Y él con su rifle de asalto. Se mira en un espejo, y oh. Un pensamiento oscuro, atraviesa su mente. ¿A que se ha cargado todo Dios? ¿Y ha quedado al pobre bebé solo aquí, para que se muera de puta hambre? ¿Pero no? ¿Su pensamiento no puede tener Rick? No, señor. No, Rick. Ven aquí. Ven aquí, Rick. No sufras. No, tú eres el bueno, Rick. Se te ha caído la cadena, jódete. No, Rick. Tú eres el bueno, Rick. Tú eres el santo varón. No. No, Rick. Tú no sufras. Vete, vete, pajo. Hace una comidita. Se me ha caído la cadena, tú en tu alto pie. Y acá, y ahora, viene lo que me encanta, la parte que más me ha gustado a mí. Viene un gordito, y le encañó una vez. Y entonces, un puto diálogo, que me ha encantado, donde le explica al gordito, que el hombre ha perdido a su familia, había perdido toda su esperanza de vida y solo quería que un zombi se lo comiese o pegase un tiro. Pero, llegaron los salvadores y lo rescataron. Le dieron una oportunidad y se hizo un salvador. Rick no estaba de acuerdo, por supuesto, porque los salvadores son los malos. Y le había hecho mal, el gordito. Le he dicho, hoy, pero, eres malo porque eres un salvador. Yo no. Dice el gordo, no. He hecho todo lo posible para mantenerme con vida y formar parte de esto. No, no, no. Eres el malo, eres el malo. Yo soy el bueno, bueno, yo soy el bueno. Mira mi salita. No. Hemos creado esto. La gente vive aquí. Chico. Y el Rick, no, no, no. Yo no mato, yo soy el bueno. Hay otros caminos. Y como hay otros caminos, el de la ballesta aparece por detrás y como hay otros caminos, le mete un flechazo aquí en la nuca y a tomar por culo. Porque si cañonas a Rick, te enseñan otros caminos. No te mete un chopazo y te deja inconsciente, no. No te capturan, no. Te meten una flecha aquí en la nuca en plan acupuntura para que te quiten los nervios porque aquí los nervios se te juntan todos los nervios aquí y duelen huevo y te mandan al infierno. Dedicado este vídeo al este de la bandita española que me encantó, macho. No estaremos de acuerdo, ¿eh? ¡Qué maravilla! El resto del capítulo es llorar, 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 que se había muerto alguien, llorar, llorar, llorar. Se llora más que en el hermano, macho, solo faltaba ya la gordita ahí, el gordito del este, como fui yo este, y los mariguitas de los otros. O sea, la piscina no sé dónde estaba, pero también llorar, 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 llorar. Vamos a llorar todos juntos. Llorar y llorar. No aparece en igla, lo cual es una extra putez. Y poco más, poco más. Me ha encantado el capítulo por la aparición del este. ¡Qué chico, macho! Que no hay que ir por ahí por la vida diciendo ¡Nosotros somos lo bueno! ¡Nosotros somos lo bueno! Por lo menos lo pienso así. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el vídeo. Ya me meteré más con el capítulo número 4. Estoy sabiendo que lo descarguen. A ver si mejora esta puta serie. Que va... Bueno, el capítulo 3 ha estado bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y gracias por ver este vídeo.